Te voy a hablar, y en claro amor, de forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda He malgastado junto a ti, vacío, tiempo y ternura Y hubo momentos, en que viví, rozando la locura Pero el amor desaparece, si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué, tanto de mi, y a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor, esta por fin, en números rojos Anoche se balance y al final, abrí dos ojos Y que fue de aquel hermoso capital, que un día te diera Que poco lo has tardado en derrochar, y de que manera No vuelvas a girar sobre este amor, que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo Como lo siento, sí, pero todo se agota Y dirás de a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Y hoy la cuenta de tu amor, está por fin, en números rojos Anoche se balance y al final, abrí los ojos No vuelvas a girar sobre este amor, que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión, ya está sin fondo Como lo siento, sí, pero todo se agota Y dirás de a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota Como lo siento, sí, que mala nota Pues tiraste a manos llenas sin pensar, para acabar en bancarrota